Del 9 al 12 de junio vuelve el doble saldo en Cubacel, en RecargasUSACuba.com. Durante estas fechas, tu recarga llega un doble. Además, te regalan mensajes y minutos a Cuba gratis. ¿Quieres la oferta? Pues pincha en el enlace en la descripción de este vídeo. Aunque los visitantes golearon al equipo de casa y les dieron una buena lección de fútbol, la visita de estas estrellas ha dejado más de un regalo para la futbolera afición cubana. En esta ocasión, los afortunados han sido los niños y curiosos que han conseguido un autógrafo de Raúl, quien a la salida de un restaurante de La Habana ha firmado camisetas y quienes esperaban expectantes la salida del equipo. Como ha informado varios medios, el pasado miércoles, la plantilla al completo disfrutó de un almuerzo con la más auténtica comida cubana en el restaurante del Patio, antigua residencia del Marqués de Aguas Claras en el periodo colonial, ubicada en plena plaza de la Catedral de La Habana. Arroz, frijoles negros y cerveza cristal fueron parte del menú cubano que degustaron los jugadores del equipo norteamericano. Pese a que en las calles, decenas de cubanos esperaban la salida de los futbolistas, los trabajadores del restaurante consiguieron que la comida transcurriese con tranquilidad, amenizada por un trío de música tradicional cubana.